Colo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, por favor, ¿cómo nos voy a esperar? Bueno, Colo, ¿cómo viene esta pretemporada? ¿Cómo se viene preparando? Muy bien, arrancamos muy fuerte la primera semana y ya la segunda bajamos un poquito la intensidad y estamos haciendo más el tema táctico, así que venimos muy bien. Extraña la pelota, el solo concreto. Sí, sin duda, deseando que se gane un par de amistosos. Ya tenemos esa copa, la copa que hoy día se parecía a la de verano, así que estamos esperando esa amistad. Y se pide también con ansiedad lo que va a ser el primer clásico de esta pretemporada, más para limpiar un poco lo que dejó en la temporada pasada, lo que no se vio en el Libertadores, lo que no se vio en también en el campeonato local. Me imagino que una sed por ahí de revancha en este nuevo clásico que se va a presentar. Bueno, ya quedó atrás eso, pensando en lo que se viene. Bueno, como si hubo un clásico nuevo, lo vamos a tomar de la manera que lo tomamos siempre, con la gana de ganarlo. Pero ya lo otro ya pasó y estamos pensando en lo que se viene. ¿Y del cuerpo técnico nuevo qué se dice, qué se comenta, cómo lo tomaron ustedes, cómo la vienen llevando, y qué diferencias tiene con lo que venían planteando anteriormente cuando estábamos uno? No, la verdad que muy bien. Se está hablando mucho en la semana de lo que pretenden, y nosotros lo venimos entendiendo muy bien. el tema táctico, y básicamente nos pidió mantener la forma de juego que teníamos con Gustavo. Bueno, varía en un par de detalles, pero la idea futbolística va a ser medio similar, y bueno, eso nos deja contentos, porque nosotros nos sentíamos muy conmojando así. Colón, más allá de que tu cabeza hoy en día es tan nacional, y estás obviamente trabajando para seguir, ¿no? Y bueno, poder disfrutar este campeonato, pero también sos consciente que podría haber una chance, quizás por ahí remota, de poder partir y salir al exterior. Sí, bueno, se viene hablando ya de que arrancó el periodo de pase, yo, como lo dije recién con tu colega, mentalizado en la pretemporada con Nacional, en los objetivos con mi compañero con Nacional, y bueno, si se da, como decís vos, o si tiene que hablar, lo hablaré, pero no me corresponde a mí ahora, me corresponde entrenar y entregarme por Nacional. ¿Y el deseo tuyo personal? Por el momento, quedarme por Nacional. Perfecto, ¿y los jugadores no? ¿Qué se han llegado? ¿Qué se dice? ¿Qué has hablado? ¿Cómo lo toman ustedes? El Cabecita Rodríguez, Brian Lozano, está por venir Uribez también, un viejo conocido de la casa. Por ahí hubo Silveira también, que se está adaptando al equipo. ¿Cómo lo reciben ustedes? Muy bien, se viene integrando muy bien al plantel. La verdad que este plantel en lo humano son muy buenas personas y en eso no van a tener ningún problema. Y bueno, en cuanto a los futbolísticos, van agarrando la idea de juego. que nosotros ya tenemos la base, se mantuvo básicamente el mismo plantel y tenemos la base, pero ellos se van adaptando y la verdad que vienen muy bien con el plantel y estamos muy contentos de recibirlo. Solo por esta temporada me imagino que no hay tutíe y no hay chance de no pensar en un solo objetivo, campeonar en este nuevo campeonato que se acerca. Sí, sin duda. En nacional acá hay que levantar copas, somos conscientes de eso y es lo que queremos, ir partido tras partido, ganando el partido del fin de semana para ya pensar en el otro y llevar al final y levantar la copa. Muchas gracias. Dale, que pases bien. Y la palabra de Santiago El Colo Romero.